Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy vamos a efectuar un análisis sobre la crisis carcelaria en nuestro país. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate Modalidad Virtual Para conocer detalles respecto de los temas de seguridad al interior del sistema de rehabilitación social de nuestro país, hemos invitado al asambleísta César Carrión. Vamos a revisar su perfil. César Carrión, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Cotopaxi, integrante de la Comisión de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Y para complementar este diálogo con la visión en materia de derechos humanos, hemos invitado al asambleísta Héctor Muñoz. Revisemos su perfil. Héctor Muñoz, abogado, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El último lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de resolución con varios articulados. ¿En qué consisten? ¿Cómo se llevó adelante esa discusión? Vamos a revisar en el siguiente video. Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. Revelaron la situación carcelaria que al momento enfrenta el Ecuador. Según cifras de la Policía Nacional, desde el 2014 hasta la actualidad, se registraron 75 amotinamientos, el último con el mayor número de asesinados. ¿Pero qué generó este amotinamiento entre centros de rehabilitación social del país? Según el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, ello responde al crimen organizado que ha ganado espacio. No se trata de simples riñas, sino de confrontaciones entre organizaciones criminales, con incidencia en grupos transnacionales, que se disputan territorio para el tráfico interno de drogas y el narcotráfico. Por eso es que el crimen organizado demanda poder, y para alcanzar ese poder se sirve de información, de control territorial, de la expansión de la economía criminal y busca una fuerza pública débil. Con ello, ¿cuál es el rol de la Policía Nacional? Para el comandante general Patricio Carrillo, la institución está a cargo de la seguridad perimetral. No tienen competencia en los interiores. Habló incluso de una falta de apoyo, pues en los amotinamientos acontecidos los policías se llevan la peor parte. Son sentenciados y no pueden hacer uso progresivo de la fuerza, dijo. Y no es competencia de la policía, porque la policía no puede mantener el contacto al interior de los centros con los PPLs. Y si a eso le añadimos que el número de agentes penitenciarios, una desinstitucionalización total en el SNAI, afectados moralmente también, afectados también por la intimidación que producen las organizaciones criminales, por la presión de los horarios de trabajo. El hacinamiento penitenciario es preocupante, reveló el director general del SNAI, Edmundo Moncayo. Aduce que es un tema que no solo le compete a este organismo, sino a todas las funciones del Estado, empezando por la justicia, ya que con la vigencia del COIP se ha incrementado el uso de la prisión preventiva. La mínima intervención penal, el derecho penal de último rato y la excepcionalidad de la prisión preventiva han sido dejados de lado por la función judicial. Frente a la situación, la Asamblea Nacional se pronunció. Los legisladores cuestionaron a las autoridades sobre qué ocurrió con el sistema de inteligencia para prevenir estos hechos, presupuesto, infraestructura, rehabilitación, entre otros. ¿Por qué no se hizo nada con las alertas presentadas por el sistema de inteligencia policial? ¿Por qué no se tomaron las medidas preventivas? ¿Y quiénes investigan a las bandas delincuenciales y de narcotráfico que operan dentro de las cárceles? El Parlamento, a través de una resolución, decidió exigir al presidente de la República la destitución de las autoridades al frente del Ministerio de Gobierno y del SNAI, además de solicitar la transferencia de recursos para el mejoramiento del sistema carcelario del país. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Pichincha Canal 22 en Guayas Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví La radio de la Asamblea Nacional en todo el país En Facebook, por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es Vamos a saludar con nuestros invitados. Voy a empezar por el asambleísta Héctor Muñoz, legislador. Bienvenido a Tercer Debate. Muy buenas tardes, Ricardo. Un saludo cordial. Un saludo, César. También un gusto poder compartir panel contigo. Yo estoy muy contento de estar aquí, así que para poder absorber cualquier consulta o duda o conversación que tengamos sobre este espacio, así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias, legislador, por estar con nosotros. Vamos a saludar ahora con el asambleísta César Carrión. Legislador, bienvenido a la señal de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Un gusto compartir con el colega Héctor Muñoz y también con usted, Ricardo. Muy bien, legisladores, muchas gracias nuevamente. Voy a empezar por usted, asambleísta Héctor Muñoz. Hagamos un breve recuento, porque la última semana se generó un hecho que pocas veces o más bien por primera vez se observa en nuestro país y es esta masacre al interior de cuatro centros carcelarios de nuestro país y esto puso en evidencia la grave crisis al interior del sistema carcelario. ¿Qué es lo que podemos acotar desde su visión? ¿Cómo lo tomó usted este hecho? ¿Qué sucedió en la última semana en el Ecuador? A ver, es lamentable. Es una noticia absolutamente trágica. Creo que es doloroso. Creo que le lacera no solamente a lo que tiene que ver con el tema penitenciario, sino que esto implica un asenamiento a toda la sociedad como tal. Yo creo que más allá de tratar de buscar los culpables, lo que tenemos que hacer es reflexionar en función de cuál es el problema que tenemos, mirar hacia el futuro. Esto es un problema de Estado, no solamente es un problema del gobierno. Y esto quiero un poco explicarme, porque más allá de las acciones que pueda hacer un determinado gobierno de manera adecuada o no, porque yo creo que sí hubo muchas fallas, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores también, que ahora se abran las vestiduras diciendo que el problema solamente es de este y esto no es así. Yo creo que esto es un problema de Estado, en donde intervienen las otras funciones del Estado también, y en donde tiene que ver una respuesta como tal. Y además, yo creo que es el momento de hacer un trabajo serio, un trabajo responsable, llamando a expertos que manejen el tema, llamando a profesionales, llamando a la academia, e inclusive llamando a las mismas víctimas de este sistema penitenciario que tenemos en el país. Entonces, como le decía inicialmente, yo creo que más allá de estar identificando cuáles son los culpables que efectivamente van a tener que responder ante las autoridades correspondientes, yo creo que un deber como legisladores y como ciudadanos en general es saber cómo podremos atacar este problema de raíz. Entonces, vemos que hay muchos inconvenientes, vemos que hay falta de recursos, vemos que hay hacinamiento de casi 9.000 personas privadas de la libertad en los centros carcelarios, vemos, por ejemplo, que hay falta de guías, se habla más alrededor de 3.400 guías penitenciarios, yo creo que hay un déficit en general de todo lo que representa el sistema. Si es que existe también alguna dificultad en tema legislativo, pues efectivamente hay que identificarlo y saber cómo responder desde el Parlamento hacia esto. Pero como le digo, para mí es un problema de Estado, no solamente el problema de identificar a uno u otro que eventualmente sí tuvieron responsabilidad, pero aquí yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta integral, más allá de la coyuntura que estamos viviendo. Primera visión, entonces, este es un tema de Estado, es lo que ha dicho el asambleísta Héctor Muñoz. Legislador César Carrion, desde la visión de seguridad, ¿cómo lo analizamos este hecho que sucedió en la última semana en el Ecuador? Bien, esta es una situación inédita que ha sucedido en nuestro país, esta masacre del 23 de febrero en las cárceles regionales, es decir, en los centros regionales más grandes del país, de manera sincronizada. Yo había señalado hace dos años atrás en el Pleno de la Asamblea respecto a factores de la inseguridad y uno de los principales factores y que no era por mi versión simplemente, sino que era un pronunciamiento del Procurador General de México que señalaba que Ecuador, en el Ecuador hay presencia de cuatro carteles, el cartel de Sinaloa, Los Zetas, Familia Michoacana y del Golfo. En aquella época, ¿qué quería decir con eso? Que no es que en el año 2016 recién se acentuaban estos carteles acá, o los brazos de ejecutores operadores o que ayudaban al traslado de la droga, porque esta es la esencia del problema, un problema global, internacional. Y actualmente, que no quieren decir las autoridades locales, están dos carteles más, el nuevo cartel de Jalisco, Nueva Generación. Entonces, y este sistema del trasiego de la droga contamina todas las instituciones. Además, que el gobierno, no solamente el gobierno actual de Lenín Moreno, no ha aplicado ni antes, ni durante, ni después de las crisis que hemos tenido, como de la pandemia, por ejemplo. No ha aplicado la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está vigente todavía desde el 2009. La que no ha sido reformada, porque a partir de la Comisión de Relaciones Internacionales existe un proyecto de reforma al denominado COESCOP también. Aquí veo que se hacen, quieren presentar proyectos por coyuntura. Las nuevas reformas o nuevas leyes no solucionan los problemas. Si usted revisa, por ejemplo, cronológicamente, antes del 2009 estaba vigente la Ley de Seguridad Nacional. Cuando surgieron los ataques por las fuerzas armadas colombianas en el campamento de Angostura, donde murió el segundo a bordo de la narco guerrilla Raúl Reyes en Angostura, se dijo, se denostó a los servicios de inteligencia y se dispuso una investigación, se emitió dos decretos, unos para investigar al servicio de inteligencia, otros para investigar el entorno del ataque de Angostura y que lideró Pancho Huerta Montalvo, ustedes recordarán. Entonces, de ahí se reformó o se derogó la Ley de Seguridad Pública y se creó en el 2009 la Ley de Seguridad Pública y del Estado. O sea, antes del 2009 estaba en vigencia la Ley de Seguridad Nacional. Ya con esa nueva ley se crea la CENAIN, pero la CENAIN sirvió para hacer un servicio del gobierno para espionaje. Llegan los atentados en 2018 en la frontera norte y se conformó en la Asamblea 19 asambleístas para analizar el tema de la frontera y se elaboró una ley orgánica integral de seguridad del Estado hasta finales del 2018. Se aprobó y se debatió, y usted también es testigo, en el Pleno de la Asamblea, el informe de primer debate. La señora presidenta de la Asamblea Nacional en ese tiempo, Elizabeth Cabeza, no dio paso con el CAL el informe que ya estaba para segundo debate y lo remitió a la Comisión de Relaciones Internacionales. Ahí está en la congeladora, porque a la par, el presidente, a través del ministro de Defensa, envió el Código Orgánico de Seguridad del Estado. O sea, una ley paralela, un proyecto de ley paralela. Hasta ahora se está tramitando todavía eso. Pero, como digo, no por un hecho, no vamos a hacer una nueva ley, sino que las personas que están ejecutando esa ley, que tienen la obligación de aplicar, no lo han hecho correctamente. Ahora bien, asambleísta, usted ha dicho que esto no pasa solo por aprobar leyes de manera coyuntural. Y, en efecto, ha hecho un recuento cronológico de las iniciativas que se han discutido al interior de la Asamblea Nacional y que, bueno, ahora están vigentes. Asambleísta Héctor Muñoz, nos retrotraemos un poco en el tiempo y en el año 2019 ya sucedieron varios hechos de violencia al interior de los centros de rehabilitación social, denominados así centros de rehabilitación social en nuestro país, lo que motivó que el gobierno nacional emita dos decretos ejecutivos. Y, claro, la duda nace porque finalmente con la emisión de los decretos ejecutivos se entiende que el gobierno nacional puede disponer de los recursos económicos necesarios para combatir esos hechos. Y ahora vemos que finalmente, o nos enteramos, que los centros de rehabilitación han sido prácticamente desmantelados, no hay guías, no hay esta rehabilitación como tal. Algunos de ellos, algunas de las personas privadas de la libertad han dicho que, bueno, se ha hecho público que no reciben la alimentación a diario. ¿Qué pasó entonces con los recursos? ¿Cuál es el trabajo que ha hecho la Asamblea Nacional para fiscalizar estos temas? Hay algunos asuntos a analizar. Primero, recordemos que se decretó la emergencia por parte del gobierno en el año 2019, y me parece que 2020 también, y la última vez que solicitaron la Corte Constitucional, les nego diciendo cuáles son las acciones que tienen que proceder por parte del gobierno, no necesariamente necesitan, o no era indispensable un estado de emergencia, sino con los recursos y, digamos, todo lo que representa el gobierno, hubiese podido accionar para mejorar el tema de la crisis penitencial. A ver, yo creo que aquí, como le decía inicialmente, existen algunos problemas que fueron inclusive identificados en el pleno del día lunes por parte del ministro, más allá de que en primera instancia él quería un poco deslindarse de la responsabilidad por el hecho que el marco normativo sobre el sistema de rehabilitación social, en la parte del directorio, como organismo técnico que tiene que dar respuesta, él decía que el Ministerio de Gobierno y la Policía son parte de este directorio, y efectivamente es así. Hay ocho instituciones del sector público que son parte de este directorio, dentro de los cuales no está el Ministerio de Gobierno, y esto se dio por los cambios que se dieron en la forma, o cómo estaban constituidos los ministerios previo al ingreso del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, él establecía cuáles eran los nodos críticos y efectivamente hablaba de estos megacentros, ¿no es cierto? Y esto fue algo muy, digamos, de modos operandi de lo que hizo la Revolución Ciudadana en el gobierno de Correa, en donde lo que querían era prácticamente cambiar la fachada, pero adentro la gobernanza, como tal de los centros, estaba a deriva. Y no solamente pasó esto con los centros penitenciarios que construyeron, sino también recordemos con las escuelas del milenio, que por fuera eran muy bonitos, que se tenían y dotaban de internet, pero por dentro era ingobernable, porque estaban justamente pandillas a cargo de la gobernanza de este tipo de centros. Lo que hablaba también de que este asunto, este problema de tener estos megacentros, atomizaba, digamos, la presencia de las personas privadas de la libertad. Existen altos costos de la operación. El hacinamiento, como veíamos, desde el 2008 al 2021, se ha duplicado. Yo creo que esto es terrible. Quizás ahí podemos hacer un análisis paralelo sobre el abuso de algunas de las medidas cautelares, como por ejemplo es la prisión preventiva, que yo creo que esto es parte de otra análisis. Después lo podemos ahondar un poco. Decía que hay falta de tecnología, ¿no es cierto? Los mismos presos en muchos casos tienen mayor tecnología que los mismos guías penitenciarios. La falta de profesionalización de las personas que van a estar a cargo de las personas privadas de libertad. El insuficiente número de agentes, como decía, aquí hay una corrección que hacer. Según la información que dio el ministro, es que hacen falta alrededor de 3.800 guías penitenciarios, porque en teoría debería ser uno por cada 100 PPL, según establece la normativa internacional. Aquí, en la cárcel del litoral, por ejemplo, existe uno para 240 personas privadas de libertad, con lo cual, digamos, es bastante preocupante. Y efectivamente... Duplicamos, duplicamos la capacidad de operación de los guías, prácticamente. Pero por supuesto. Entonces, yo creo que, como le digo, el problema es estructural, el problema es integral, y la única manera de poder afrontar una problemática de esta naturaleza es justamente viendo todas las aristas. Ahora bien, asambleísta Muñoz, ¿no pasa también este tema por esta discusión que se dio en su momento cuando se dijo es momento de reducir el Estado? Existe un Estado obeso y lo que tenemos que hacer es eliminar algunas carteras de Estado. Se eliminó el misterio de justicia. Prácticamente ahora se lo transformó, si se quiere, a este Servicio Nacional de Intensión Integral para las Personas Privadas de la Libertad, adolescentes y adultos mayores. Ese es el nombre que se le puso. ¿No pasa por eso también por dejarnos llevar por este discurso, que puede sonar bien, en achicar el Estado, reducir el Estado, el Estado obeso, y resulta que después las carteras que nacen o las subsecretarías, en este caso los servicios que se crean, no tienen las competencias suficientes como para asumir un tema más grande, que es la rehabilitación social? Efectivamente. Y es justamente eso el problema cuando no se hacen las cosas con análisis técnico, ¿cierto? Sino que eventualmente por respuestas coyunturales. Si nosotros retrotraemos, digamos, el análisis desde cuándo existe este sistema de rehabilitación social, que más allá del nombre, yo no creo que pueda llegar a rehabilitar absolutamente a nadie por todos los problemas que estamos viendo, esto nace alrededor de los años desde 1970, en donde los encargados o el ente encargado ha ido cambiando con el tiempo, ¿cierto? En 1970, ¿quién estaba a cargo de esto? Efectivamente, el Ministerio de Gobierno que tenía su cargo como hasta ahora, digamos, la Policía Nacional. En 1982, se cambia y era la Fiscalía quien estaba, digamos, a cargo como organismo rector. Posteriormente, en el 2007, como usted bien lo dice, cuando existía el Ministerio de Justicia, era el Ministerio de Justicia que aparte tenía esta Secretaría de Derechos Humanos que era parte integrante del Ministerio de Justicia, con lo cual, desde ahí se manejaba todo el tema de rehabilitación social. Y en el 2018 se elimina el Ministerio de Justicia y nace este servicio, el SNAI. Entonces, creo que sí hay que analizar, al próximo gobierno me parece que le toca un reto importante sobre esto, no es un tema menor, tuvimos una masacre de casi 80 personas privadas de la libertad. A mí, de verdad, en algunos casos me aterra escuchar criterios de la ciudadanía, sobre todo decir, pero bueno, si son delincuentes, si son violadores, si son asesinos, ¿por qué nos tiene que dar pena de que los asesinen? Esto es una locura. La sociedad no puede llegar a esa degradación. Todas las personas tenemos derechos humanos, todas las personas, tanto el que está recluido como los otros. Y aparte, otro tema adicional, entiendo que no todos los que fueron masacrados tenían este tipo de conductas delictivas, ¿no es cierto? Entonces, el generalizar siempre va a estar mal. Yo creo que en vez de tener ese discurso facilista, decir, qué bueno que se murieron, qué bueno que les mataron, lo cual es aterrador. En cualquier circunstancia y en cualquier sociedad tenemos que ahondar este asunto con responsabilidad. Vamos a pasar ahora a la visión de la seguridad. Asambleísta César Carrión, ¿cuáles son las competencias ahora que asume la Policía Nacional? ¿Hasta dónde puede llegar la Policía Nacional? Porque también mucho se habla de que, bueno, ¿por qué no ingresó la policía a detener esta masacre? Pero, a ver, ¿hasta dónde pueden realmente actuar los uniformados? Mire, el día de lunes prácticamente se aclaró este punto. ¿Qué jurisdicción tiene la Policía Nacional en cuanto a estar en el filtro prácticamente? Este filtro del primer ingreso es por una resolución que se emitió en el 2015. que viene a contradecir el Código Orgánico Integral Penal porque señala que la policía debe estar en el exterior, la cobertura es exterior exclusivamente, ni siquiera en el filtro, pero ha estado subsidiando el trabajo del déficit que existe. Existe un déficit casi de 4.000 guías y un poco más. Lo básico deberían tener 4.000 para resguardar casi una población de 40.000. estamos por los 38.000 privados de libertad y esto tiene un fenómeno también. En el 2011 hablábamos de 13.000 privados de libertad aproximadamente. En el 2014 se hace el Código Orgánico Integral Penal y empieza una subida de un incremento de privados de libertad que llegamos hoy a 2021 prácticamente casi a los 40.000 privados de libertad. La policía tiene su función yo pienso que faltó también faltó mucho más en el tema de los servicios de inteligencia antes es decir aquí hay por ejemplo la ley de control de armas munición explosivos regenta el Ministerio de Defensa y el 58% de los actos violentos que se producen de muertes violentas que se producen en las calles en el Ecuador se producen por armas de fuego yo pienso que esas armadas no estarían cumpliendo con su trabajo podríamos decir eso podemos decir que le falta mejorar procedimientos procedimientos para lograr incautar esas armas que están en manos de delincuentes que no están con los permisos de las armas ellos tienen la ley la ley fue por aquí tengo el documento fue elaborada en el 1980 y tiene una reforma en el 2009 ley sobre armas municiones explosivos y accesorios que está hecho cargo las fuerzas de armadas ¿no es cierto? entonces si hay que mirar un poco más el espectro de responsabilidades también la corte nacional por ejemplo el propio presidente de la asamblea nacional forma parte del consejo de seguridad pública y del estado y que nunca se han reunido durante los 14 años estaba señalando yo en mi intervención el día lunes respecto a que en el caso del terremoto se debe reunir el consejo de seguridad pública y así lo dice la ley para hacer una planificación adecuada y dar responsabilidades específicas desde el terremoto hasta ahora tenemos que se llevaron 3 mil millones de dólares en corrupción en la administración de la recaudación más 4 mil millones que yo he demandado que ese mismo decreto decreto 1073 permitió legitimar patrimonios ilegítimos ¿no? despenalizando el fraude tributario entonces cuando no se conoce la ley y no se aplica y el que debe liderar todo tipo de crisis que afecta la vida de las personas ¿no? como es la pandemia como ya estamos pasando y seguimos pasando y no se han reunido yo les he preguntado a los ministros de gobierno de defensa ¿no? al coordinador de seguridad que es el propio ministro de defensa nunca se reúnen el presidente tiene que convocar de acuerdo al artículo 6 de esta ley convocar cuando hay este tipo de problemas graves para tomar decisiones consensuadas integradas son 10 los integrantes de ese de ese consejo y ahí tienen que invitar al director del SNAI ¿no? al presidente de la corte nacional al consejo de la judicatura porque no es un problema solamente del director del SNAI hay problemas graves también internos obviamente que no ha podido corregir en su totalidad porque hay muchos factores también internos que no se han solucionado ok asambleísta César Corrión tengo una pregunta sobre los temas de inteligencia que usted lo mencionó ahora último pero nos vamos a ir a una pausa cuando regresemos vamos a continuar dialogando y también quisiera después conocer la visión del asambleísta Héctor Muñoz sobre el tema de el uso de la prisión preventiva porque se ha empezado a hablar también de un abuso de esa figura legal y que por ende ha causado el hacinamiento al interior de los centros de rehabilitación social sigan con nosotros amigas y amigos esto es tercer debate modalidad virtual tercer debate modalidad virtual tercer debate modalidad virtual Siga tercer debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Pichincha Canal 22 en Guayas Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví la radio de la Asamblea Nacional en todo el país en Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros esto es tercer debate modalidad virtual conversamos con los asambleístas Héctor Muñoz y César Carrión respecto de la crisis carcelaria que vive en nuestro país asambleísta César Carrión quisiera consultarle sobre los sistemas de inteligencia previo a estos hechos se conoce ya que debió circular información porque además lo sucedido en las cuatro cárceles de nuestro país de manera simultánea si se quiere no es una casualidad eso es evidente aquí tuvo que circular información ¿qué pasó con los sistemas de inteligencia? fallaron evidentemente mire los sistemas de inteligencia desde que se creó la CENAIN especialmente en el 2009 sirvieron como decía yo para el espionaje político el espionaje a la oposición esa secretaría distorsionó la función que lo señala la ley de seguridad pública del estado lo que deben hacer ir a obtener inteligencia de las organizaciones delictivas eso no lo cumplieron cuando se relevaron los secretarios de inteligencia después de tantos problemas que han tenido sus secretarios pues no lo cambiaron ni en el todavía estaban casi el 75% del mismo personal que trabajó en el 2009 durante la década del Correato luego los servicios de inteligencia que tienen tanto fuerzas armadas como de policía tampoco han apuntado tampoco han advertido de manera expresa recientemente el propio secretario central de inteligencia estratégica señalaba yo le yo le insistía de que ellos producen inteligencia no es lo mismo información que inteligencia porque la inteligencia se basa en un base a un sobre la base de un ciclo de procesamiento de la información de la verificación y de este procesamiento se obtiene una inteligencia que podríamos decir que ya está comprobada la información si el la central de inteligencia estratégica actual solamente tiene versiones solo de hipótesis entonces no está trabajando no está haciendo funcionando que existe inteligencia en nuestro país se supone que ellos debían haber advertido y también los servicios de inteligencia de la policía nacional en su momento más bien tenemos una versión de un ex ministro de justicia del interior hoy asambleísta que lo señaló en ese sentido que le han advertido 15 días antes a él y él no hizo nada bueno ya conocemos todos los antecedentes siendo ministro de justicia es el que me demandó por el caso 30S de manera infame esto hay que recordar no hay que olvidar no hay que olvidar un ministro de justicia acusando de forma infame a mi persona cuando yo fui director pero ahora asambleísta Carrión entonces si es que ya se filtró esta información desde hace 15 días ¿por qué las autoridades no actuaron actualmente? mire la filtración de la información es de las fuentes que supuestamente decía que eran de la policía que lo habían dado al señor asambleísta actual y él comentaba y daba entrevistas a los medios de comunicación en ese sentido pero mi pregunta es ¿por qué el asambleísta no dio a conocer de forma directa a la fiscalía al comandante general o al ministro? eso no lo dice simplemente que le informaron una fuente de inteligencia policial ¿cómo sabemos si es una fuente de inteligencia policial? lo dudo también nos queda la duda entonces de la actuación también del sistema actual de inteligencia en nuestro país definitivamente han fallado en cierta manera quizás lo que explicaron el lunes dicen que no creían que iba a ser de esa dimensión y las armas cortopunzantes especialmente eran armas artesanales y ese fue el hecho que detonó toda la masacre asambleísta Héctor Muñoz surge esta duda sobre el uso de la prisión preventiva a partir del año 2014 entra en vigencia el código orgánico integral penal en nuestro país y es evidente que el número de personas privadas de la libertad se incrementan en nuestro país ¿qué tiene que ver la figura del uso de la prisión preventiva en el Ecuador? A ver aquí algunos algunos temas para analizar primero yo creo que el país el estado tiene una deuda con la sociedad en función no solamente de la reacción en este tipo de temas sino en un tema anterior que es del eje preventivo muy poco se trabaja en el eje preventivo si nosotros analizamos por ejemplo las últimas reformas del COIP tanto presentadas dos por el presidente como otras cinco presentadas por los diferentes asambleístas podemos llegar a la conclusión que lo único que se enfocan es en el aumento de las penas y esto es lamentable porque se deja de lado el eje preventivo yo tuve la oportunidad de incluir algunos conceptos de prevención que hoy por hoy están en vigencia en nuestra legislación porque creo que por ahí se tiene que atacar esta problemática y efectivamente obvio después con todas las acciones que se tengan si nosotros analizábamos por ejemplo los debates presidenciales cuando hablaban del tema de corrupción o cuando hablaban del tema delincuencial todo lo que querían era simplemente aumentar las penas y cuando se da un aumento de penas sin mayor análisis sobre cómo está constituido como tal la legislación esto se los llama a nivel internacional en doctrina como populismo penal o populismo punitivo en donde no saca absolutamente nada lo único que hace es llenar las cárceles pero no se soluciona a profundidad el problema ni de la delincuencia ni de la corrupción entonces si nosotros identificamos por ejemplo cómo está la población penitenciaria cómo está compuesta la población penitenciaria hoy por hoy en el país de estos 38.693 personas privadas de libertad establece que un porcentaje del 27% son relacionados con delitos de droga ¿cierto? el 26% delitos contra la propiedad es decir más del 50% de la composición de la población penitenciaria son por estos dos delitos ahora bien por un lado en el tema de drogas eventualmente este abuso digamos de la prisión preventiva lo que hace es en algunos casos que se llegue a meter a la cárcel a consumidores en el tema de drogas y no necesariamente a los traficantes o microtraficantes se ha dicho bastante legislador si me permite y perdón que le interrumpa se ha dicho bastante que las personas privadas de la libertad por temas de droga en su mayoría son microtraficantes ni siquiera los denominados peces gordos se dijo en el pleno que ni siquiera los chapos guzmán de la droga están realmente en la cárcel ok y lo que están haciendo es meter a la cárcel generalmente a consumidores ¿cierto? el consumo de drogas tiene que ser tratado de una manera diferente de una enfermedad no se los tiene que recluir ¿cierto? y por otro lado en temas de delitos contra la propiedad yo creo que aquí hay dos temas que son interesantes de analizar primero que el juzgador el operador de justicia si bien es cierto tiene la posibilidad de establecer esta medida preventiva de la prisión preventiva ¿no es cierto? existen otras medidas que son sustitutivas a la prisión preventiva para que se pueda digamos utilizar ¿qué pasa cuando existe este abuso de prisión preventiva? es que eventualmente a una persona que ha tenido un accidente de tránsito por ejemplo se les lleva a la cárcel no tiene sentencia porque aparte recordemos que 14.377 están procesados sin sentencia de todo este universo de personas ¿no es cierto? de 38.600 ese 14.377 no tienen sentencia entonces casi casi un poquito un poquito menos de la mitad entonces imaginémonos los números de los que estamos hablando ahorita ¿verdad? entonces este abuso de la prisión preventiva a más del hacinamiento lo que se tiene que hacer el operador de justicia y esto no porque lo diga yo sino porque lo dice la doctrina internacional de estudios que tienen que ver con política penal es que la persona que tiene que estar con esta medida son personas que presentan peligrosidad ¿no es cierto? entonces si es que una persona no presenta peligrosidad se le tiene que sustituir esa medida con otras que existen medidas cautelares de carácter real y de carácter personal pero pero asambleísta ¿cómo podemos entender por ejemplo lo que usted menciona es es lo elemental pero ¿cómo podemos entender como por ejemplo días o semanas atrás cuando la fiscal general del estado investigaba este presunto acto de corrupción al interior de la adquisición de las pruebas en el municipio de Quito solicitó la prisión preventiva entre otros para el alcalde de Quito entonces desde la misma fiscalía se solicita prisión preventiva para absolutamente todos cuando usted lo que dice que la doctrina es para realmente personas que signifiquen una peligrosidad para la sociedad efectivamente y yo creo que fue acertada más allá de los afectos o desafectos que se pueda tener con la primera autoridad de la capital a mí me parece que fue acertada la decisión del juez de sustituir esa medida con la incorporación del grillete ¿no es cierto? para mí el alcalde de Quito no presenta ninguna peligrosidad si es que temían de que se fuga efectivamente se detienen otras medidas como le decía existen medidas cautelares de carácter personal y de carácter real ¿no es cierto? lo real es perdón de personal es la prohibición de salida del país el grillete y lo real tiene que ver con los bienes ahora bien existe una digamos un debate en todo esto respecto sobre todo al hacinamiento en que eventualmente una de las posibilidades para un poco digamos romper este hacinamiento en las cárceles podría ser una medida de carácter político que es que es que viene como parte del presidente digamos con los indultos aquí es un tema que podría ser una solución quizás pero yo sí creo que hay que analizarlo a profundidad como le decía un 26% de todos los delitos son relacionados con delitos contra la propiedad por ejemplo escuchaba en unas conversaciones que decían que por ejemplo el indulto debería estar enfocado por parte del presidente para personas que hayan cumplido y un porcentaje alto de las penas por ejemplo para personas que hayan cometido delitos relacionados con la propiedad sobre artículos que no representan digamos un valor alto sobre personas todas estas deberían ser acumulativas no es que cada una de estas por sí solas no que deberían ser acumulativas que sean personas no reincidentes es decir que hayan sido la primera vez acusadas por este tipo de delitos justamente que no presenten peligrosidad y también analizar eventualmente la población vulnerable que cumpla con estos requisitos el último digamos la última de las acciones en temas de acciones digamos que tienen que hacer los operadores de justicia en función de medidas cautelares tiene que ser una prisión preventiva la doctrina lo establece tiene que ser de última ratio lo señalan ¿no es cierto? que debería ser únicamente cuando las personas presenten peligrosidad entonces yo creo que si es que empezamos a trabajar de verdad con responsabilidad seriedad en el tema preventivo acumulado todo esto que les estoy comentando eventualmente podría ser una de las salidas pero no sacamos nada en la sociedad si es que no tenemos acciones de prevención y para esto se necesita trabajar en temas de educación trabajar en temas de cultura evidentemente se necesitan recursos para todo esto así que vamos a ver qué es lo que pasa sin embargo yo creo que puede ser una salida alternativa importante Asambleísta César Carrión usted mencionaba que no es necesario efectuar reformas legales coyunturales apegadas a los sucesos que se dan en nuestro país pero es evidente que el sistema de rehabilitación social en nuestro país ha fracasado los centros carcelarios están en manos lastimosamente de delincuentes porque no hay otra denominación qué hacer entonces por dónde empezar a trabajar ya para que esto no vuelva a suceder para que los privados de la libertad tengan una nueva oportunidad de rehacer su vida de salir totalmente rehabilitados y reinsertarse en la sociedad bien yo pienso que primero hay que seleccionar a quienes van a dirigir los centros carcelarios personas idóneas en cada uno de los ámbitos ya internos de las cárceles también para corregir muchas circunstancias que suceden al interior el factor económico va a ser importantísimo se elaboró el reglamento del sistema pendenciario no tiene de mucho tiempo es decir del año pasado en junio del año pasado y está en proceso recién pero ahí no aparece dentro de ese directorio no aparece dentro de ese directorio por ejemplo el juez un juez o un representante de la corte nacional es algo absurdo son ocho ministros que les delegan a sus delegados y los delegados les delegan a otros delegados y no son los mismos y ese directorio cuando se reúnen no resuelven absolutamente nada entonces yo creo que una normativa interna que corresponde a una reglamentación no a una ley se debe hacer pues con un conocimiento más profundo del tema ¿quiénes involucraría quiénes deberían por ejemplo tendría que estar un representante de la corte nacional de los jueces de garantías penitenciarias no está en ese reglamento constando que fundamental que es eso debería estar también un representante del ministerio de gobierno no está tampoco está entonces si vemos este reglamento que lo tengo yo por aquí los que forman el directorio el órgano gobernante del sistema nacional de rehabilitación social derechos humanos salud pública trabajo educación inclusión económica cultura deportes y defensoría del pueblo así es ese ese cuerpo gobernante y que preside un delegado del presidente no es cierto que es la secretaría jurídica actualmente la señora doctora joana pesantes cuando no está bien conformado no pueden resolver los problemas ahí aquí debe estar un delegado del ministerio de finanzas de economía y no está para que asigne los recursos obviamente para que se entere que es lo que necesita y un plan un plan integral de rehabilitación de todo el sistema eso no existe tampoco debe estar el consejo de la judicatura si en realidad necesitan más jueces que se convoque a más jueces de garantías penitenciarias todo entonces no solamente es una parte de la solución es cuestión de decisiones también internas y políticas para poder resolver la asamblea nacional tomó ya una decisión el último lunes y aprobó un proyecto de resolución quiero ahora conocer la visión de cada uno de ustedes porque en el primer artículo lo que se propone es o más bien lo que se exige al presidente de la república es la renuncia del ministro de gobierno del director del esnai del mismo comandante de la policía se soluciona de esta manera cuánta fuerza legal tiene esta resolución que aprobó la asamblea nacional empiezo por usted asambleista carrión no soluciona en absolutamente nada el pedir la renuncia y el enjuicionamiento político a quienes correspondan con eso no se soluciona se soluciona emitiendo y exhortando diría a la fiscalía general primero que se investigue para saber el origen exacto del problema quienes originaron el problema quienes omitieron actuar sea dentro de las cárceles o antes de las cárceles fuera en el exterior pero esa resolución yo me abstuve porque no creo que sea una solución al problema que tenemos seguimos con el mismo problema seguiremos con el mismo problema el momento que ellos sean destituidos y cambiados por otro así por otros simplemente por cambiado y a dos meses y a pocos meses del nuevo gobierno otra vez deberán ser cambiados o sea se les cambiará o sea que hemos ganado si no hay estabilidad no puede ser que la 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 designación o la conformación de un ministerio se lo haya maltratado o se lo haya cambiado políticamente de denominación de administración eso causa inestabilidad en los quienes están bajo esa administración para poder tener una estabilidad se tiene que tener pues todos los elementos necesarios para tener una buena y eficiente administración sumado a eso si es que se contaminan de corrupción eso no va a dar resultados en cualquier momento concuerdo con esa conclusión con esa aseveración de la asamblea esta carrión previo a pasar ya en la parte final asambleísta Héctor Muñoz igualmente consultarle cuál es la fuerza o más bien el mensaje se entiende la asamblea nacional trató debatió conoció pero ahora cuál es la fuerza en el tema legal que toma esta resolución ninguna terminan siendo un saludo a la bandera yo tampoco apoyé esa resolución me parece que es un show más de quienes les interesa entre comillas lucrar con el con el caos en este país yo concuerdo con lo que dice César aquí no se soluciona nada descabezando a las autoridades de un gobierno absolutamente débil que le faltan 80 días para que termine su mandato yo no sé cuál es la visión de estas personas que quieren pedir que se descabece estas autoridades cuando si nosotros nos ponemos a pensar de manera absolutamente pragmática si es que eso hubiese llegado a pasar imagínese quién va a aceptar un cargo de esta naturaleza en un gobierno que ya se acaba faltando como le digo 80 días bueno ya hay un ministro de salud que aceptó pero porque porque el otro fue porque el otro renunció digamos ¿no es cierto? pero habrá que ver habrá que ver si es que con esto a la final del día se llega a solucionar algo yo creo que no bajo ningún punto de vista lo único que se hace efectivamente es seguir debilitando un gobierno que tiene unos niveles de aceptación bajísimo como todo el estado en general creo que es preocupante eso nos debería llamar la atención como ciudadanos más allá como autoridades que todas las funciones del estado tienen pésima calificación o pésima aceptación a nivel popular la presidencia con un 7% una asamblea con el 2% de aceptación un sistema o una función electoral con niveles de aceptación bajísimos una función judicial bajísima ¿no es cierto? y no se diga del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que es parte de la función de transparencia y control social eso nos debería a nosotros llamar también la atención es decir cómo nosotros podemos mejorar esto en general pero actitudes como las que pasaron el lunes simplemente pedir la cabeza sin tener una solución apegada a esa decisión parece que es absolutamente ilógico o sea yo no pienso apoyar ninguna resolución que vaya en función de tener estas medidas que solamente lo que buscan es show ruido y que no tienen ningún sustento ¿cuán viable es un juicio político? porque el artículo 3 de la resolución también determina que la asamblea nacional iniciará las acciones pertinentes para llevar a juicio político a las autoridades en este caso que están sujetas al artículo 131 de la constitución ¿cuán viable es? eso es otra barbaridad porque los juicios políticos tienen que ser presentados por los legisladores con el documento en donde se establecen cuáles son las faltas no se puede esto decir que la asamblea decidió en un pleno eso es ilógico así como en su momento para el ex ministro de salud lo decidió la comisión de salud si es que encontraron las causales pues presenten las causales tengan las firmas y que se inicie el proceso pero estos saludos a la bandera simplemente de nuevo como le digo para hacer el show de decir se tiene que presentar el juicio político ok preséntenos si es que quieren pero con una resolución a nivel estrictamente jurídico desde el análisis que estoy haciendo ahorita no acarrea nada ok asambleístas se nos agotó el tiempo brevemente conclusiones por favor brevemente sobre el tema de la crisis carcelaria que vive nuestro país no sé si es que en muy poco tiempo pero cuáles son ideas para empezar a cambiar esta situación que vive nuestro país conclusiones por favor asambleísta César Carrión brevemente si mire tenemos que el gobierno tiene que haber un liderazgo desde el gobierno central que es el que maneja todo tipo de crisis y todo tipo de problemas graves como la que hemos visto en los en los centros carcelarios ¿no es cierto? si es que el gobierno no lidera no puede delegar a terceras o cuartas personas y también tiene que fortalecer más a las instituciones la asamblea en su momento hizo una reforma dándole garantías a la policía nacional y al servicio de vigilancia penitenciaria que pueden hacer uso de su arma el uso progresivo de la fuerza también está contemplado ya antes no constaba en ninguna normativa y se lo hizo en noviembre a diciembre del dos mil diecinueve si no me equivoco entonces cuando se les da esas herramientas hay esa suficiencia de garantía pero no puede ser que eso sea distinto a políticas públicas como indultar a cinco mil ochocientos veintiún privados de libertad ¿qué mismo queremos? ¿cuál es el trabajo entonces de la policía nacional? pues es decepcionante cuando vemos a delincuentes porque se califica como delitos el transportar más de dos kilos de cocaína y que sean detenidos entonces cuando no se tienen claras las políticas desde el estado desde el estado vamos a tener resultados difusos muy bien asambleísta Héctor Muñoz por favor igualmente sus conclusiones brevemente por favor primero es inmediata una reunión de todas las autoridades como decía César también parece que es importante el consejo de seguridad quizás después de esto ampliarlo con expertos con personas internacionales que manejen esta problemática tener también el criterio de la sociedad civil sobre todo para trabajar en temas de inteligencia que creo que es fundamental que es algo que efectivamente se comprobó que falló ver si es que hay la necesidad de hacer reformas legales por parte del parlamento para que se establezca una hoja de ruta y una guía para trabajar en eso y sobre todo trabajar en el eje preventivo no sacamos nada teniendo respuestas o apagando incendios en función de temas culturales aquí hay que trabajar a profundidad en un tema en este eje que para mí es vital que es que es el eje preventivo Ricardo muy bien asambleístas les quiero agradecer por estar con nosotros asambleísta Héctor Muñoz asamblista César Carrión agradecido por estar aquí en tercer debate y conocer también la postura de ustedes tema de derechos humanos tema de seguridad temas de legislación a propósito de la crisis carcelaria que vive nuestro país y que en lo lo antes posible logre encontrar una salida clara concreta y que vuelva la calma a nuestro Ecuador que es lo que finalmente todos queremos gracias legisladores por estar con nosotros aquí en tercer debate gracias amigas y amigos nos volveremos a encontrar en una próxima edición tercer debate modalidad virtual la próxima edición la próxima edición la próxima edición Gracias por ver el video.